El puerto de Santa Pola ha acogido una concentración en defensa del sector pesquero, organizado por VOX y cofradías de pescadores de Santa Pola, Villajoyosa, Calpe y Cartagena. Ha aprobado una serie de normas en el seno de la Unión Europea, pero además retorcidas por el gobierno de Pedro Sánchez, que las ha hecho aún más estrictas, donde se ha reducido la cuota de pesca a los pescadores que ya están totalmente ahogados y que en 2025 van a tener que ver reducidas las capturas en un 40%. La flota de Santa Pola ha pasado de tener más de 150 barcos a tener menos de 40 en estos años. Se manifiestan contra las nuevas normativas que está publicando el gobierno sobre el plan plurianual de pesca. Yo creo que deberíamos de tener todos los mismos días. No tienen por qué unos barcos tener 100 días, otros barcos 200, unos 150, porque al final y al cabo todos somos empresas, todos nos dedicamos a lo mismo y todos tenemos el mismo horario. Entonces yo creo que eso debería ser un poco para todos igual. Un mínimo de 190 días es lo que deberíamos de tener. No se puede mantener una empresa de este tipo con menos de 190 días. Para los pescadores estas medidas terminarán con el fin de las empresas de este sector, ya que ya recortan días de trabajo e imponen vedas sin fundamentos, entre otros factores. En las alternativas hay millones, se han enviado millones y las han devuelto todas sin contestar. Se pueden hacer millones de cosas. Ahora, por ejemplo, hay una plaga de atún. El atún está en alza, por decirlo así. ¿Quién hace una reducción de días? Pues cogemos a los barcos, los que quieran dedicarse a ello, que puedan tener el derecho a pescarlos. Habrán miles que no y habrán miles que sí. Nosotros estamos con ellos. En Europa hemos votado en contra de estos reglamentos, que también los convierten en delincuentes, porque pretende poner videocámaras en los barcos pequeños, incluso para saber qué es lo que están pescando y qué es lo que no. Para los pescadores, estas medidas terminarán con el fin de las empresas de este sector, ya que ya recortan días de trabajo e imponen vedas sin fundamentos, entre otros factores. Dejen realmente como estamos, un mínimo de 190 días. Yo creo que con eso todos podríamos trabajar. Y las medidas que son la del copo, la malla grande y todo eso, eso es retirarlo, es que eso es inviable. ¿Cámaras? Las cámaras, quieren ponernos cámaras en los barcos. Usted piensa que nos pueden poner cámaras en los barcos para tenernos controlados. Y han terminado esta concentración con un bocinazo desde los barcos en señal de protesta.